Música Muy buenas a todos chicos y chicas que tal, soy Poker y bienvenidos a la guía de armas vamos a hablar de este arma M27, solo puede salir en la caja y tiene 30 balas de cargador principal 240 que son una animalada de cargador secundario y además tenéis que ver como revienta a los zombies en rondas 28, sin mejorar es que yo me quedé acojonado dije, pero esto puede ser probablemente mejor que los rayos y es que aquí nos podemos pasar una ronda perfectamente sin mejorar pero que ocurrió mejorada, me llevé una decepción se llama Mistificador creo a ver, ahí lo tendré, si, Mistificador si me podéis poner el nombre en español os lo agradeceré y de hecho os daré un besete en el culete a cada uno y bueno, mejorada trae 30 balas de cargador principal, 360 de cargador secundario, que son 390 prácticamente como la Galil, o sea, realmente yo sin mejorar la ponía por encima la Galil, pero mejorada nos llevamos una pequeña decepción, si es cierto que estamos en una ronda más pero lo que no entiendo es como en una ronda más y con el cacharro esté mejorado como puede ser posible que nos cueste más matarlos como veis gasté dos cargadores y medio y anteriormente solo habíamos gastado uno y medio en la 28 me llevé la decepción, sí le voy a dar bastante nota ya sabéis que no me mojo con las notas pero sí le voy a dar una calidad entre comillas alta por el motivo de que mata muy bien sin mejorar y mejorada tiene un porrón de balas lo cual nos podría salvar de cualquier apuro en caso de que necesitemos munición o una calavera cualquier pollada, ¿vale? mejorada ya sabéis que nos dan una milita y yo las vividas que os aconsejo pues vuelven a ser las de siempre prestigitación y tiros rápido para aumentar tanto la cadencia como el daño de cada bala y nada más espero que os haya gustado esta miniguilla de este arma ya os digo que me sorprendió bastante que no fuera más cheto mejorada y nada más un besote para todos ser felices nos vemos en próximos vídeos y hasta la próxima ¡Chao!